Yo no necesito, nunca les pedí nada, a nadie. Es una vergüenza que se vuelva a repetir lo que se repitió desde la primera vez que se vieron en casa. Es una vergüenza que ustedes no permitan, porque ni siquiera hicieron un censo. No hicieron un censo. Hay en terrenos que viven de las cuatro familias, que no digo que Cargato y Gani no los ayuda a lo mejor con comida, pero ellos necesitan estar solos también. ¿Por qué le van a dar a las personas que ya les hicieron y que ya las vendieron y que tienen casa y que las vendieron y se vuelven a adjudicar cosas? Y no vengo a representar a ellos, porque yo ni siquiera lo conocí, yo no he visto ni lo mismo. Es que me da indignación de que ustedes estén en un sueldo alto y no salgan por las calles a ver verdaderamente quién no tiene casa. Porque yo nunca les pedí, yo tengo un rancho, pero nunca les pedí a mis hijos, les pedí yo, porque tenían. ¿Y ustedes qué hacen por los hijos de pueblo, que son de acá, nacidos, criados? Yo soy nacida acá. Mi madre, mis hermanos, todos son nacidos acá. Y tengo muchos sobrinos. Toda esta gente que está acá, ya sabe quién son los que son de San Lorenzo. ¿Hasta cuándo vamos a dar cosas porque nos voten los de San Lorenzo, porque nos voten los de San Lorenzo, porque nos voten los de Andino? Yo no digo de sonza, lo digo porque sé quién son. Entonces, ahora le dejo la palabra a los chicos que se defiendan. ¿Por qué a ellos no les dieron? ¿Por qué está acomodado el sorteo? No digan que no, porque yo sé muy bien que a la gente que le dieron por acomodado. A vos te digo, Marinucci, que nunca te veo en la calle. O sea, con todo respeto, nunca te veo en la calle. Más te digo, al único que lo veo es a Juan Manuel y a Luciano Maldon siempre. Y los observo. Porque puertos de todos nosotros, no es de Cabrito de Irán, ni de Domingo, ni de San Lorenzo, ni de Adán. Se han comprado todo. Y la cantidad de gente que trabaja con Cabrito de Irán, que se ha robado todo, tan igual que tú. Así que ahora le dejo la palabra a los chicos. Te doy la palabra. Buen día, mi nombre es Erika. Vimos el sorteo de un libro que se transmitió. Parecía honesto, porque las que giraban el bolillero, salía bolilla por bolilla. Atrás, yo estaba cuidando a mi sobrino, porque se había notado mi hermana. Esperando, cruzando los dedos, esperando que salga su número. Sortearon 458, 358 titulares y 100 más. Y en eso no salió. Será que no nace estrellado, no nace estrellado. Un ejemplo. Después cuando vimos las listas, parecían burlas. De los que tienen en casa, uno. Los primeros que se beneficiaron fueron los militantes de ustedes. Y esto yo no vengo a hacer política. ¿No? ¿Leíste la lista vos? No. No. Bueno, léela. Y no es política. Porque no estoy a favor de uno ni de otro. No, no, yo... No, no, yo... Bueno, pero vos... No, es bueno que iba hablando en general. Pero, ¿por qué no van a ir a hacer una denuncia donde tienen que hacer la denuncia? ¿A dónde hay que hacer la denuncia? Y vayan a la punta. Y abajo donde tienen que hacerla, atacado. ¿Qué es? ¿Para qué está? ¿Escuchas recuerdos representaban a nosotros? Sí. ¿Para qué está? ¿Escuchas recuerdos representaban a nosotros? Sí. No, no, no. Es una foto de respeto que no nos le escuchás. No, no. Solo le va a decir. Hay un que desconocemos. Nos conocemos todos. Nosotros le gustaban más que nada. Cuando necesitaban ahí. Cuando necesitaron un voto, cuando vieron casa por casa. Ahora yo digo, el listado queda largo. ¿No pueden hacer un censo y ver? A ver, esta persona tiene casa. Esta no. Claro, ustedes dicen, ¿qué tenemos que salir nosotros casa por casa a ser atacados? Que nos amenacen por Facebook. ¿Nosotros tenemos que hacer esto? Ustedes nos representan. Son ustedes el pueblo. Están acá gracias a nosotros. Esa es la bronca que te da. No es que nadie se está atacando. Porque todos estamos hablando. O sea, es para San Manuel, para el ciudadano. Para todos. Para todos los que están acá. Nadie se está atacando a nadie. Disculpadme si mi mirada va hacia vos. Es la inquietud hacia todo. Pero disculpadme si me molesta. Pero lee la lista y los primeros beneficiados son los meditantes de ustedes. ¿Eh? ¿Eh? ¿No decir que fue transparente? ¿Solvió? Bueno, pero... Bueno, pero... No, permiso. Disculpadme. Transparente se vio. Después cuando uno ve la lista, es indigna. Yo no digo que no es transparente. Porque nadie puede probar que no es transparente. El socio... Yo digo que no es transparente. Bueno, está bien. Hay escribanos todos. Pero no puede ser que haya gente en San Lorenzo. Había las dos columnas. Los dos contados, todos van a vernos. Y nos conocemos todos. ¿Entiende? Entonces, después que se te cae la risa en Facebook, se felicita entre ellos, te felicito, qué sé yo. Uno mira a San Lorenzo, mira a San Lorenzo. No, 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 o sea, ya está. Así que nosotros acá vinimos por venir. Podés decir que tenemos que ir a la comisaría a hacer una denuncia. Y en la comisaría no van a hacer una denuncia. No sea así. No, pero... ¿Cómo vamos a hacer una denuncia a Mariluzzi? Si sabemos, porque yo trabajé para ustedes. Ustedes estaban muy bien, me invité. Cuando perdían, seguí militando hasta que ganaron. Así también me pagaron. Porque así también me pagaron. Pero ustedes saben muy bien. Y vos lo sabés muy bien, Mariluzzi. Ponete la mano en el corazón. Aunque vos lo vivís acá, que vos te fuiste de acá y seguís acá. No sé por qué, cómo es la política acá, porque... ¿Cómo lo vivís acá? Bueno, la cosa... Yo te voy a decir. Ustedes saben muy bien. Y vos querés saber muy bien. Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, vos con el hecho, vos no puedo hacer nada. Si, yo con copia no tengo por qué decir nada de vos. Si, vos estás afuera de todo. Si, más allá de que estás con toda la comunidad de ella. Si, pero vos sabés muy bien que hay gente de San Juan, Patricia Arancé, Mayra Arancé, que fue una adjudicada, que vos sabés que Fernando Torres, por orden tuya, por orden de Carrizo, fueron y hicieron la casa. Vos la sabés, vos lo sabés. Vos lo sabés, Mariluzzi o no. Y entonces, entonces, vos sabés que hace más de seis años que no viven acá. Y siguen documentados todos acá. Claro, esa es la otra que te piden. ¿Cómo las acotan? Joan acota, Nadia acota, Florencia acota. Y todos, ¿se creen que te digan las direcciones? Tal vez las 54, que han puesto hasta mi dirección, usaron. Y si yo sabés lo pongo, lo hicieron, no sé. Porque Patricia Arancé es una de las que tiene mi dirección. Mi dirección. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero lo hizo. Eso te lo pide el testigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pensar? Entonces, ustedes, tanto como la policía, como los jueces, como todo acá, están todos con ustedes y no podemos seguir haciendo nada. Mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos, son de acá, Mariluzzi. Mis hijos son raíces de acá. Y mis hijos hoy están alquilando todo. Mi hija está desprezcada en un campo que ni siquiera le llevan agua. Porque ni siquiera le llevan agua. No tienen agua potable. Eso que no hay calle de tierra, el puerto de San Martín es la mayor mentira. Porque los tienen todos abandonados allá, acá en la feriandera. ¿Cómo va a ir que tú, ya me ves, tu dirección allá? Y no digan que jamás se le fue a hablar porque me cansé. Me cansé de hablar con vos. Me cansé de hablar con Walter García. Walter García fue uno de los que me mandó a hablar de acción social. Y que me agarró para la joda. Porque hasta él mismo lo agarró para la joda. Porque yo se lo contesté a él. Y él me dijo, disculpame, Karina. Yo hablé delante tuyo. Jamás me dieron una solución. Jamás. ¿Cómo es que las personas de afuera siguen ganándose? Mirá, yo digo, mirá. Horacio Caravallo. Horacio Caravallo, ustedes también. Ahí a la vuelta de donde vivía la madre y la queda. Le hicieron la casa a ustedes. Y se nabió un terreno. ¿Qué hizo? Y lo sé porque es parente de mi marido. ¿Qué hizo? ¿Publicó en el Estado? O vende el terreno o vende la casa que tiene ahí. A donde se la edificaron. ¿Cómo pretende? No, pero ha publicado. No, no ha publicado. Ya lo ha estado haciendo en el terreno. No, no ha publicado. Ya lo ha estado haciendo en el terreno. Ya lo ha publicado. Ya lo ha publicado. Ya lo ha publicado. No, no mientan. María Soledad está aquí. Y rastraba. Miren misiones. Se casó con un abogado. Que fue adjudicada por un terreno arcada. Después de la honora. María Laura Antunes. Ustedes la conocen mejor que nadie. Bueno, eso te lo ha publicado. ¿Qué necesidad? ¿Por qué uno se va a notar independiente? ¿Qué necesidad de esa gente que no hay? ¿Qué necesidad de esa gente que no hay? ¿Por qué no cuidamos nuestras raíces? ¿Por qué no cuidamos nuestra descendencia? ¿Por qué no cuidamos de donde venimos? Es como de acá, de esta tierra, de este puerto sanado. Así. Que lo hemos levantado. Hace 20 años que estamos en Dios y no te queremos ofender a vos. Pero no queremos ofender a nadie. No, quiero que no se vean. No se vean nada. No se vean los dos. No se vean nada. Nunca. Porque mañana toma represalia. Arancé. Ya está tomando represalia y está amenazando. Está amenazando por fe. Y Juanita está amenazando a mí. Está amenazando. Pero escucha, mira. ¡Es la gente que sube y sin encargarle! ¿Cómo no es la gente que les quiero al infante Basqueán? ¡Pero vamos a tratar! No nos quiero lo que habéis. No se ve. Le ganaron. No se ve. Yo no soy como llamada por grata. Habiendo más la gente que sigue al cuarto. Pero yo no puedo caer a 1.990 familias en la calle tirado sin casa. Porque yo no las veo tirar a la calle sin casa, a mí no me siento que no hay una familia. Ellos no tienen una familia, hay gente que de verdad lo necesitan. Incluso, yo no voy a pedir para que me den un terreno porque no voy a pedir nada. No es para apoyar a la gente, pero de verdad lo necesita. Porque la gente necesita. Y a todos los otros que viven en Saboneto, en Beltrán, la mina esta que vive en Misiones hace más de dos años, que vive en Misiones distinto para ustedes, no los sacan, no les hacen el corte domicilio, y no los obligan a hacer el cambio de domicilio. Si no quieren que estemos en contra de ustedes. ¿Qué es la gente que no viven acá? Como yo también sé. ¿Cuánta gente latino tiene que tiene la dirección de acá? Y yo quisiera saber cuánto son los latinos que se igualaron. Porque todavía no fui a caminos. Pero el latino, tengo muchísimos conocidos. Y yo me voy a comprometer a sacar fotos. Si tengo aquí un canal de Rosario, donde sí voy a ir. Porque es una sinvergüenzada lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque les dieron ayer el terreno. ¿Y quiénes sufrieron de casa? ¿Qué hacen? ¿Y a qué le devuelvan? Yo tengo mis nietas que son discapacitadas. El Walter García sabe que mis nietas son discapacitadas. Tienen 22 años. Desde que tenía un año mi hijo, perdió siempre por un terreno, por una casa. No para que se la regalen. Porque yo misma le voy a ayudar. Ahora tienen 23 años, mi nieto no tiene. ¿Sabes dónde están viviendo? En la casa de las abuelas. Ahí están viviendo. Porque es una vergüenza. Me puede tener que ir en prioridad. Me puede tener que ir en la casa de los niños. Es una mentira. Porque siempre dicen, ah, la gente de Puerto. Gente de Puerto. Ustedes ganan las elecciones con la gente de afuera. Y si ustedes no tuvieran toda esa gente de afuera, de Córdoba, de México, donde sea. Ahí ustedes no ganan. Pero ya se les va a terminar. ¿Sabes por qué? Porque es vergüenza lo que hicieron. Hay gente que está viviendo con su mamá. Mi hija cuando se fue a la casa. Porque ella tiene que ir con ustedes. ¿Sabes lo que le dijeron? Y no, porque tenés que tener hijos. Ella le dijo, sí. Primero voy a tener hijos, después me voy a dar el terreno. Y yo no quiero que me regalen nada. Pero tenemos que tener para la gente de Puerto. Y a ver, 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 a ver. Pero tenemos los camiones llenas de mercadería, de pollo de todo. Perdón. Yo voy a aclarar que yo vine por mí misma. Nadie me citó. Bien, la chica. Bien. Que hay chicas que no conocen porque tienen un año de... Y siempre te la llevo en la escuela. Y yo vine a defender los chicos. Yo los conozco casa por casa. Mis hijos tienen. No vengo por mis hijos. Pero mis sobrinos viven cuatro en una casa. Y no digo que Juan Manuel no los ayuda porque no los ayuda. Pero ellos necesitan algo donde plantar un rancho de ellos. Como lo han hecho los hijos de Granada, como lo hacen otros hijos de Puerto. A mí me dijo el intendente, en mi propia cara, porque vos lo sabés, Marín, un citero. Y le digo a vos y a vos, porque vos sos el presidente, que esto está por estar. Porque él es el que manda. Ustedes no mandan. Ustedes son títeres. Así me dijo el intendente. Entonces ustedes tienen que hacer que el intendente haga una reunión con estos chicos. Que siquiera yo quiero. Y que de esa cara. Y que de esa cara. A prometer. No. Nada. Porque acá no es el caso de Jesús, ni de Luciano, ni de Rúa. A mí no me importa nada de ellos. No me importa de la vida. Nosotros venimos a pelear por la muerte. Pero sí me importa lo de los chicos que han crecido. Ya tienen familia. Ya tienen nietos. Y todavía no se le dieron. Como las primeras casitas que hicieron, la hicieron también. Hicieron lo mismo. Y eran vos. Es fácil. Todas las cantan. Te dieron a los dos. Hasta el vecino del norte. Pero miéntame. Algunos. Algunos de acá. De todos. De mí también. Si no fueron haciendo todos. Siempre los mismos con cada caso. Díganme. Cada vez que sortearon. Díganme uno. Uno. Por sus hijos juren que no hicieron lo que hacen. Y lo que quieren haciendo. Quitarnos los derechos a los que nacimos acá. A los que nos criamos. Díganme uno. Díganme uno. Díganme uno. Díganme uno. El año pasado yo fui a una reunión que estaba a boca. Que estaban todos. Hasta el intendente me dijo. Dijo. No, quédate tranquila. Que a la gente que ya venimos, que vendió, que sabemos quiénes son, no lo vamos a dar. Y es que algo que esa gente tiene. ¿Por qué tiene? Porque hicieron una reunión en la casa. Que tengo que la pere el culo. a la que quiero reunir en la casa entonces se vacían todo en el perreloj eso no es aquello como es usted, pero usted lo hace me indignan, me da broca que se caigan en la tienda que van a sopar y algo ahí que no se dieron cuenta se le escapó la mentira tiene mataporta quizá lo temprano yo siempre dije pero dije, acabo lo que estuve va pero vamos como cada pluma a ver, a donde nos mandan ustedes a que hagan una denuncia aquí, atrás para que quieran los cajones como pida todo porque todo se agreda porque nosotros lo votamos ustedes para que no nos denuncia obviamente porque tenemos que hacer una denuncia si no tenemos que ponernos a luchar contra otras personas porque tenemos que ir a la policía porque ustedes van a pedir los votos no va la policía prende un voto a mi casa o a decirme claro, a dar la reunión de tal lado porque no, no va la policía ustedes tienen que hacer cargo de ustedes pedimos lo que prometen pedimos ir a dar votos y no nos da bolillas entonces lo tenemos que hacer venir y patotear dos a todos y así nos da la bolilla pero no solo ustedes pongan a la gente en la posición también para que yo la entiendo vamos a dar la limpia a todos a ver si ganamos a ver quién tiene más después vamos a dar la limpia ahora no todos pasaron por algo todos pasaron por algo yo les vi yo les vi yo les vi nada porque lo poco que me dieron y lo poco que me dan es una ola de mercadería por mí me la quieren sacar torre me la quieren sacar que es lo único que me da que Dios no re bendiga ¿sabes por qué? porque a mí Dios me bendice cada día porque me da abierto para levantarme y pelear por mi familia y por él me decía que acá estoy peleando por los derechos de mi hijo por lo que me enseñó mi abuela mi bisabuela me traté a la abuela que le dejaron a mi madre por eso estoy peleando voy a ser peleando porque no quería llegar a esta instancia que ustedes nunca me vieron acá jamás me vienen y jamás me vienen contra ustedes hasta inventé hablar por separado y que me escuchaban pero no me escuchaban jamás me escucharon jamás me escucharon el orejo bueno y gracias ¿y qué me dijo cuando dejó sin trabajo por un viejo degenerado que tenía en el camping y que ya venía que lo habían sacado y lo habían apostado por el mismo costo si no trabaja no cobra con el pie yestado quería que fuera a seguir trabajando si no, no cobraba porque no podía ir por dos meses porque con un pie yestado sacaron mi tarjeta borraron todo lo que yo tenía como lo hicieron con el computador me mandaron a su estado que fuera el abogado le llevé todo yo ignorante le llevé todo lo original ¿qué es eso? me hicieron desaparecer todos todos los papeles que yo tenía comprobados que yo había grabado más de tres años en el camping todos me hicieron desaparecer porque después del entero era menor derecha de cabrillo ¿cómo no me iban a hacer desaparecer? ¿qué otra cosa? toda la sociedad que era todo esto no me puede hablar ¿cómo? ¿cómo se aplican ahora la persona esta que escribió el nombre de este y titular ¿qué respuestas van a nosotros ahora? que van todos los días a la casa yo quiero que ustedes no hay una respuesta a nosotros yo quiero que se revienta este sorteo y que no haya respuesta pero antes de hacer otro sorteo que se haga un centro acá puesto San Martín porque en 147 no viven ni María de Aracé ni ni Rocío Aracé ni Noelia Aracé no viven nada ni al fin ni al fin y yo no sé qué porque mi tía hace más de 10 años me murió y mi tía hace más de 15 años me venció en esta casa y ellos sí siguen con esa dirección ¿patrín de Aracé cómo consiguió para no estar en esa dirección? no sé ya me voy a encargar de que alguien no se soy porque voy a denunciar porque están usando mi domicilio para venir y seguir acá y sacándole a los que necesitan Mayra Rocio Aracé tiene la dirección de la abuela que ya fallecida de un padre Sante que no viene por ahí pero es lo que sabe muy bien pero es lo que sabe y tiene la dirección de todas maneras y tiene la casa con todos los chiches que vinieron tardito y gratis con la ciudad de Obrero y ellos saben ellos saben pero ellos saben muy bien vos Walter vos Mariluzzi Rada todos saben muy bien a dónde están esa gente saben muy bien porque hasta los camiones la han llevado de material cuando yo más de una vez me vine y les pedí una chapa porque no me alcanzaba para te echarles a donde la iba a meter a mi hija con sus tres hijos ni se la hicieron me cansé de olerles de los jeques porque se lo voy a mirar de los criollos porque soy así soy humilde pero voy con la verdad para todos lados y al que le guste bien que aquí lo también porque yo tengo que seguir para adelante porque tengo mis hijos y nietos y ellos van a aprender de mí a defenderse de la vida como yo le vaya mostrando su abuela su madre entonces yo tengo que firmar adelante pero entonces una a mí me dio una chapa cuando yo fui y les pedí para mí y ahora les pedí bueno y se anotaron legalmente para que pudieran ganar su terreno y seguimos dándos a los de afuera esto de las latinas como esto de que eran para los del espinillo vemos por ahí como es esto de que la castilla era para los del espinillo y hay tantas deshabitadas porque hay tantas deshabitadas en lo cual a mí y no, no se lo hagan la gente que lo hagan la gente que lo hagan la gente que lo hagan porque yo no te estaba contada para ver ni se fue la gente importante ni que viviera su cliente en el espinillo que es a no para los del espinillo me parece que estamos un poco confundidos te pedían 10 de tiempo de suerte 20 trabajos en plato que tuvieran como 50 mil y hubo gente que estaban de novia nomás y se dieron casa y la gente que ah y el suerte mínimo tenía que ser como de 30 mil pesos por recibir nosotros queremos hacer un censo que se haga un censo con la gente que ganó que se haga un censo el día de hoy y la mitad de la ley un censo es el que se compruebe que toda la gente que se ganó de la casa no vive acá igual igual que se cae de dos para los para los que se ha ido de la escritura y lamentablemente se lo van a igual y se la da no se la da no sé qué hacemos como todos vamos 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 y luego después me da la culpa claro que yo soy vigente no yo solamente defiendo a gente de acá mi papá el 30 de agosto ¿saben cuántos años cumplió? bien cumplía y vivió acá y en esa casa era nueva era de nosotros los hijos de bruto viven cuatro familias los cuatro hijos de Marcela Lacano que yo no dije que no los ayudan pero ustedes saben mira Mariluz y parece que tenés la cara que está en otro lado que querés que te diga ni siquiera me va a escuchar no me va a hacer nada 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 pero yo les digo en esa casa en esa casa en eso 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 que estaba hablando yo y me ponía un chico mario y tres chico mario en el vestido y eso eso es un chiste pero yo no no hago política solo de que me pusieron y voy ahí como iba con la Virgen durante 30 años a ver cómo vive cada uno lo hice y yo sé cómo vive cada uno y yo sé quién pasa hambre y yo sé que ustedes ayudan mucho con la caja pero ¿saben qué? la caja se la están dando gente y tiene auto cero kilómetros y ¿qué me contestaron? que no se la pueden quitar a la caja porque el voto es de usted y estálo en una casa de esa porque primero están los chicos que tienen cinco o cuatro criaturas antes de pareja que ya o trabajan o son cuidados de los dos no digo que le voy a tener cuidados pero a los dos es de los cero kilómetros para o hasta la caja nueva o dale algo le quitan él mira yo hice mal el otro día el otro tan arcoso me hice mal pero ¿saben cuál fue la necesidad Osoña? que a vos te voy a decir porque vos estás en la parte de la docencia para la escuela había un chico en la escuela al ver con el y el cliente ha llegado y yo no estaba yo en la escuela porque no venía la mamá se cansó de ir a acción social y no le quiero queda que Mauricio queda me ofrece una orden con dos pares de zapatillas no tengo la prueba porque no lo saqué pero lo pido también en la que me lo dio por cien pesos ¿qué hice? no, porque estoy recordando pastos bueno, recién ahora estoy sola con mi hijo y mi nieto tenía ciento setenta pesos tenía ¿qué hice? agarré de los cien y le dije que compré la orden para llevarle a ese nene para que pudiera que quiera después ¿con qué necesidad? ¿con qué necesidad? si se lo dieron a uno que la andaba vendiendo para cambiarlo por ahí y gastárselo en vicio en droga porque todos saben quién no porque lo conocemos puerto si crece pero la población se conoce ¿qué necesidad tenía yo de hacer eso siendo que acción social tenía que darle ese calzado para que esa criatura fuera de la escuela ¿quiénes necesidad? a mí me han vendido órdenes de matemáticas también tomá tomá hija ¿no? necesitan necesitan ni siquiera la cosa necesitan yo me enteré que hoy venían los chicos acá y este por eso es que este tiene que los chicos ven ¿saben? evidente también que los padres no nos acompañen por eso yo siempre saco la cara con lo del muerto siempre saco la cara y le debo a los huevos que ven las cosas que pasan y no sé si ustedes saben a dónde vive más me digo hace muchos años no Juan Manuel que yo lo he visto que mueve la bola y este chico mueve la bola y no me digan que no y si hablan con los que lo conocen porque a mí se hacen los que no me conocen y pronto les pedí nada y eso tiene una moneda y si vengo a poner la caja vengo a poner los colositos yo me voy a casar con mi familia que se compró un terreno de mil millones de dólares donde yo los de pedo tengo un peso y me voy a comprar un terreno de dólares y me voy a comprar un terreno de dólares y me voy a comprar un terreno de dólares y puede, se puede cambiarlo yo tengo una casa de con mi familia de 17 chicos y yo no soy la hija de la casa de tu mamá porque no se puede vivir con tanta familia yo no me gustaría que lo entiendes en una casa que viven 7 familias no una 7 familias en el mismo terreno 7 familias se lo dieron a la señora vago que tiene un caserón y le dieron un terreno ayer ¿me entendés? que me ha ido a trabajar en el puerto de San Lorenzo tiene racha tiene... no, ¿por qué? ¿me entendés? y me dicen y me dicen vaya a hablar si todo el carro no tengo escriturada no me importa ¿me entendés? pero ¿por qué me tenés que dar un tarjet a la casa de San Lorenzo? que se puede comprar ¿me entendés? que se puede comprar tranquilamente ¿cómo puedo hablar? sí primero el troteto es especial que es una preadjudicación el sorteado 358 no te sientes el preadjudicación no es la reivindicación no es el primero no se le dio terreno a nadie no se le dio terreno no se le dio la preadjudicación significa que cada uno de los 358 que salieron sorteados como titulares van a ser analizados uno por uno si tienen casa si no tienen casa si tienen todo va a ser analizado ninguno de los proyectos se han hecho pero no hay que haber hecho antes ¿no? ¿no? ¿sí es que se le hizo eso? es la preadjudicación no se le puede negar anotar a nadie que venga con el domicilio más de 6 años en el documento ¿cómo le van a prohibir el domicilio? bueno, para este le echan chucho la gente se anota con el domicilio ahora en el puente y la gente ya tiene la antigüedad y lo que no viene y se va a hacer bueno, si no le va a hablar no le va a hablar si no si vos tuviste posibilidad de vivir en Puerto y te fuiste a vivir a Barrio Norte porque no tenés y seguís teniendo el domicilio en Puerto yo te voy a declarar de que no te anote yo veo más que no tenía nada ah, bueno no se, viste hay que mirar toda la situación porque si vos decís que hay Barrio Norte en Mitre en Olivero en el puente gente del puente que se ha tenido que ir a Puerto porque no tiene donde vivir y sigue con el domicilio acá cuando se vino a notar la municipalidad también le vamos a negar que no se anote es beneficio es beneficio nuevo pero yo conozco a una persona que se anotó acá en el domicilio que era muy amigo de mi marido y le lleva la copa a Rendero y el pico hay mucha gente que ya no es de casa que se vio en el domicilio acá ¿qué te voy a decir? yo vivo en el medio del campo como dijo mi mamá no me llevan ni 5 de agua porque tengo un kilo de agua que pula el retramión de agua ahí para que me lo lleven no me llevan ni 5 de agua no me llaman de una mierda porque cuando fui a pedir lo pedía más de mente dije por favor necesito que me ayude ya que mi marido no tenía todavía trabajo en blanco necesito que me ayude para armar mi casita de a poquito no ¿qué hice? estuve encontrando órdenes de materiales que eso también me lo quería dar y yo los pedía más de mente no tengo que ir romper de esta puerta todo matear de la cabeza todo para que a ti me lo den no soy así no voy a ir a patear la cabeza para que me dejen por favor mi mamá me va a levantar y a cachito íbamos comprando un randillo dos una puerta una ventana y a toda la gente y a toda la gente que no hay de acá sí le dan sin problema hasta se lo llevan a la puerta de la casa yo tengo que porque me lleven un poquito de agua porque no tengo para que no hay de acá 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 porque dicen que eso es de nadie o ustedes yo no los conozco porque no sé qué son los ni conozco a mi sobrino a la nena y alguna acá mientras la cerca andan paseando los puertos están de maceo mierda carajo dos siempre con una mierda porque si no tienen nada que ser no dejan de ir a la casa una es el vehículo de la municipalidad y se la dejan a otro que vaya a ver qué le pasó a los no tener agua es lo peor que hay no tener agua es una verdad ¿me entienden? o no ¿le gustaría no tener agua? ¿le gustaría a ustedes no tener agua? a nosotros nosotros a Fruto el padre Genaro los corporatos don Corporato el viejo Corporato Jaime todos vinimos y le hicimos un planteo en el 83 al doctor Domínguez y le dijimos que nos ponga el agua y que si no lo hacía él iba a ver hablar con nosotros porque nosotros somos gente de fuerza y gente de allá y lo cumplió así que a mí me gustaría que ustedes si no lo pueden hacer porque ustedes están mandados por el señor Inapi que ni nadie atienda a esta gente que la atienda yo no vengo yo vengo porque como no me quieren no vengo pero que los atienda a los chicos a los abuelos a los que no tienen es muy triste ver en una escuela donde vos trabajaste 30 años que vengan y te parchen con el dedo que te pinden una mano y te cobren 2 millones 1.400 o 2 millones de 300 que con eso le dan cantado a todos yo he comprado a los chicos yo no puse ahora un merendero ¿saben por qué no los puse? porque tengo mi mamá con demencia es el niño ¿saben los cuántos gasto yo por semana para pagarle a la gente que me ayuda a cuidar a mi madre porque no la voy a tirar en los periódicos? un montón de listas ¿se cansó de metarlo en la bolsa y nunca fue mi mamá ama a carrito ama a carrito yo lo conté muchas veces muchas veces pero como yo les digo lo que pienso y la verdad porque yo no hablo y la última vez que estuve acá fue por las playas que quieren hacer frente de la casa va a quedar como cerana el barrio entonces yo no lo voy a dejar hacer por lo menos moriré yo y después ahora vamos afuera cinco minutos como nosotros yo también veo yo tengo toda mi familia en Baboto yo quisiera que ustedes vayan a Baboto y todas las casitas que se están haciendo gracias a carrito de Irandi todos los meses las cajas para fin de año el pollo materiales y la presidenta comunal San Rodrigo dice ¿cómo puede ser esta gente que vive acá? y yo le dije y vos como presidenta de acá de la comuna decíle que se quedan acá que cambian domicilio que van a puerto porque ellos están claro están piolas claro que caja que me perdería que le habillo todo en casa fin de semana o los vemos y piolas ay che que linda la casa pero bueno nosotros los más calientes de grande es una burla quiero hablar porque hoy interrumpo y creo que me dejo que me escuchen la vuelta que se armó en el Facebook porque lo reconozco lo puse creo que no sé no sé la que yo puse en el Facebook 194 194 que Anaria es prima de mi cuñado es prima de mi cuñado y puso la dirección donde está viviendo mi hermana la que sigue de mí y yo le pregunté a mi hermana le digo a vos porque ella está deprestada en esta casa está deprestada porque es la abuela a ella no le notaron no le notaron porque y ahora salta la ficha porque la señorita que vive en San Lorenzo criada nacida en San Lorenzo adjudicó un terreno también los respetos que todavía están duplicados tienen que ver porque nosotros esto vinimos a hablar después vamos a volver a ver si hicieron ese censo y si la gente realmente y yo quisiera que tengan posibilidades de los suplentes porque por algo los suplentes hay muchos suplentes que merecen haber salido titulares como yo estaba diciendo y se me interrumpió en 458 es doloroso estar atrás de una pantalla porque yo estaba cuidando a mi sobrino no salieron ni siquiera última suplente de mi hermana y mi hermana labura mi cuñado labura y tranquilamente podrían hacerse en su casa porque no tienen la necesidad de ir a golpear a algún botejar de acción social para que le den bandillo materiales nada porque hasta mi papá está dispuesto a ayudar a mi hermana mi hermana está enojada conmigo porque no quiere que haga esto pero si nos callamos ganan los otros ganan los otros y no es así a mi me llegó un whatsapp porque se me pudrió esta persona y se dijeron a mi pero puse al concho porque me cabió así gorda como me trataron de todo en el facebook no me voy a callar primero me van a mallar después me van a callar otra de las cosas me mandaron un whatsapp le dije que te molesta vos si vos tenés casa vos que te quejás tenés un fonami dos personas no las voy a nombrar pero ellas saben quienes son me estoy respiendo yo que podés hablar si Tigrandi hizo la casa desde el rocimiento hasta el techado que te podés quejar como no vas a hablar y no porque no me haya ayudado a mi Tigrandi estoy indignada no lo que yo pudo pelear era por el terreno que se merecía tanto que como toda esta familia porque no es que yo sea injusta como vengo a pelear por lo mío también apoyo toda esta gente hay que ver ven las criaturas merecen un techo y no hay más gente porque sabemos que no quieren que se lo regalen no quieren que se lo regalen las cosas no quieren que se lo regalen de la cara no hay más que la propia gente no hay más buenas días están presentos yo soy el asesor del cuerpo del liberante de la ciudad y me gustaría esclarecerle un par de cosas para que vean que en realidad todo lo que ustedes están reclamando no me deje por favor no me interrumpa después de eso no porque siempre defendiste el intendente por eso yo no me conozco ni por eso yo no me conozco permanentemente haciendo generalizaciones permítame que le pase sobre porque en realidad se reconoce la necesidad y todos nos conozco por las cosas que han contado es que realmente tienen un problema y los que vienen a hablar puntualmente de lo que nos ocupa que es el sorteo que se ha organizado en el año entonces me parece importante para que ustedes puedan ejercer esos derechos porque no tienen para ejercer porque justamente el sistema está pensado para evitar situaciones de injusticia yo les aconsejo que lo hagan y ahora les voy a explicar cuál es la modalidad y por qué se utiliza la modalidad después siempre que hay una modalidad puede haber una mejor eso está claro pero hay un sistema para que todos ustedes que creen o se entienden con derecho porque son ciudadanos de toda la vida de Puerto General San Martín o porque simplemente cumplen los requisitos que se han establecido y que no han establecido todos los concejales a petición del impuesto sepan que lo van a hacer en este reglamento no perdón en esta situación no en la anterior me parece que sí nunca lo aprobaste perdón entonces pido disculpas para el trato de eso lo cierto es que el sistema no es un sistema de sorteo y entrega de terreno ¿está? lo que se ha sorteado es el derecho a acceder eventualmente un terreno por eso no le dicen el terreno que está ubicado en tal lugar las personas que han salido sorteadas tienen una como decía el presidente del consejo una preadjudicación en virtud de la cual tienen que cumplir los requisitos y hay un registro de oposición es decir todos aquellos que ustedes que conozcan información que por ahí hay alguna que a lo mejor como ustedes dicen se conoce y hay otra que no se conoce lo pongan de manifiesto para que se analice esa situación esa persona si realmente no cumple los requisitos sale y entra a otro y si eventualmente los 100 suplentes que están no alcanzan se volverá a sortear por lo que falte ¿me entiendes? no, 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 no el intendente el poder y la decisión de decidir quién a quién se logra pero esta no hay una cápsula no hay una cápsula no hay una cápsula yo te estoy hablando del sistema yo te estoy hablando del sistema así como establece es el mismo sistema que se hizo con los jornales anteriores no sé cuál fue el con los jornales anteriores pasó bueno yo no sé qué pasó con los materiales yo lo que dice el hijo es lo que dice el reglamento actual entonces si vos ahora el reglamento actual decía que había otro tipo de oposición pero si hablamos todos estamos tratando de darle una respuesta a ver estamos tratando de darle una respuesta si ustedes si nos interrumpimos y hablamos todos juntos probablemente no lleguemos a tener asunción acá estoy hablando más allá de las mentiras personales que vienen desde mucho tiempo de los problemas que yo he escuchado que son más de naturaleza personal que un problema de mi colectivo de la persona que no tiene nada yo voy a hablar de ellos porque eso es lo que me preocupa lo demás cada uno sabrá cómo lo tiene que resolver yo no me puedo entender eso aparte son situaciones que me exceden de tiempo entonces vamos de vuelta si vos mañana ¿cómo es tu nombre? Tarda vos mañana venís y me decís mirá vos dijiste que había un proceso y yo fui plantí la oposición y dije mirá fulano que había ganado de casa me decís ¿por qué lo dijo? porque el niño salió a sortear y me barrea porque como lo hicieron en fritura me preocupa si vos me decís que eso ocurrió bueno ahí yo te voy a decir si tenés razón el sistema falló a ver qué resolución encontramos pero lo cierto es que actualmente el sistema está y está para eso justamente se sortean suplentes para gente que eventualmente no cumpla los requisitos no cumpla porque falta algo de lo que se le exigió al inicio del sistema o porque alguno se abrigó y le dijo che ojo que este tiene una casa o tiene un terreno o como dijeron recién ya no están vendiendo hasta que no estén es difícil meter algo que no tenés pero con él y se puede hacer ahora no 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 en realidad los boletos que son un pregueta que están aprobados por el consejo dice que esos terrenos no se pueden vender hay un chico pero eso es lo que no es hay un chico hay una cosa que se diga nosotros nosotros somos un órgano que se basa sobre la misma que es 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 ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo preparar una? No hay ningún problema personal con lugar No, no, no No, no, no A ver, la señora La señora La señora habló de un supuesto beneficio de la comunidad La señora No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 La respuesta a los que necesitan saber qué hacer para tratar de defender su destino. Ahora, perdón, hay una realidad. Vamos a poner por caso. Vamos a poner por caso. Cien personas que están con sus clientes se presentan, hacen la observación y son adjudicados. O que en realidad quedan terrenos pendientes. El problema es que siempre hay un colectivo grande para un número determinado de terrenos. Siempre hay que quedar afuera. Eso también hay que estudiar. Sí, sí, seguro. ¿Para qué te lo entiendes? No, 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 no. No, 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 no. hay 450 terrenos para noción, para sortear, pero ¿cuáles se bajó a 358 terrenos? De 458 terrenos a 358. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hay hijos, no, a ver, que se lo doy a mi sobrito, que se lo doy a mi hijo, a mi hija, a él se lo doy a mi hijo. ¿Qué pasó? No, 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 no. Porque hay mal que yo le pasó lo mismo y ahora la gente por algo se queja, porque con vos que hay gente que ha dicho, de los condenares, con los carritos, que es el retiro que no va a pasar. Y si me salvo, lo dieron igual. Mirá, las cajitas son bastante vaciadas. Las dieron y eran a pagar a los 150 mil pesos, se va a pagar. Las vendieron de contado a los 350 mil pesos. ¿Se fueron a pagar? No. Y ya la vendieron. A los dos días, hay gente que está con diarios porque nunca se mudaron. Si vos le da y no se mudará, es porque no la necesitan, ¿entendés? No la necesitan. Yo siempre en una casa. A ver, yo les preocupo. Que vayan y se metan en esa leyenda que estáis sin ocupar. Acá. Acá. ¿Van a ver cuántas son en realidad que necesitan? Una, dos, tres, dos. Es que vayan y se metan en esa leyenda que hacen. Y no maten a la policía ustedes. Ustedes no van a defender. Dejen que venga el Estado y que me engane porque fueran ocupados. No, ustedes. Dejen avízos no maten a la policía. ¿No fueran a la policía? Y fue gente que en realidad la necesite y se reció. Ustedes no van a defender ahí, como dicen que cumplen con la gente. No van a defender, tío, que va a hacer lo que nos corresponde y ocupamos la casa que nos corresponde a la gente. No van a defender. No van a defender. Por la retirada que hice con mi pareja que me pasó. Por la construcción que hice con mi pareja en la casa de la tía y madre de él. A mí no tenía nada. Eso lo hice yo. No quiero la respuesta de estas. Nos van a defender si nos metemos en lo que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué no les corresponde a nosotros. ¿Por qué no le corresponde? Si no le corresponde a él, si no le corresponde a él, hay que hacer la denuncia que le corresponde a él. ¿Y si no la hace? ¿La hacemos a él? ¿La hacemos a mi Núñez? ¿Por qué la tengo que hacer yo? Si vosotros, 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 como todos los sucios que tienen alrededor, como Carlitos, todos ustedes los sucios que traen a los de afuera y me ponen los domicilios acá en Puerto. ¿Por qué tengo que ocuparme yo de la suciedad de ustedes? Si ustedes venían confiando solamente, ¿por qué tenemos que confiar con nosotros? Que somos la gente... Si ustedes son los que un ambiente no ha dicho que está... ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué no manda el choque con la propia? ¿Qué? 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 ¿Qué Yo le hago una pregunta, ¿se van a ocupar de hacer un sexo ahora que ya salieron? Una última pregunta. A ver, ¿cómo van a saber si le corresponde o no? ¿Qué van a saber si ellos le lleven el documento? ¿Que le lleven o reciben la cuenta de la municipalidad que se los presenten? ¿O van a ir ustedes a la dirección que ellos le dieron y van a asesorarse de que vive ahí? A ver, ¿cómo van a saber si son acreedores y se los merecen o no? A ver, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a ir ustedes? Yo quiero hacer una de las que vaya a la gente. A ver, ¿qué van a ir a los niñinos? Yo quiero ser una. ¿A quién deja que quitarle el tiempo a mi hijo y a mi nieto? Como que lo estoy quitando ahora para pelear todo. Pero en hecho, quiero ser una de las que vaya. La gente misma que hicieron las reuniones. Yo ya tengo mi terreno. Y salió. Y salió el terreno. Entonces vos me crees. ¿Hay gente que decía eso? ¿Hay gente que sabrá eso que decía? ¿Hay gente que sabrá eso que decía? No, está bien. Pero estamos comenzando. Estamos conectando. ¿Vale? No, si. 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 ¿Qué? Mira. No, si. 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 No, no, si. No, no, si. No, si. No. ¿Tenés místerifornia? ¿A dónde hicieron con transparencia las cosas, Marinuti? ¿Cuándo las hicieron? ¿Cuándo? Decime, ¿cuándo? Los otros 42 terrenos que eran para comercio, ¿cuándo lo sortean? ¿Cuándo? ¿Ya lo sortearon? Porque mi grande le había comentado a mi hermana que los otros 42 eran para comercio Si miento y me equivoco, lo digo por la boca, de mi grande Que los otros 42, que no se sortearon los 400 en total porque 42 habían hecho para que hagan supermercados, tiendas, lo que fuese que lleve al barrio ¿Esos 42 se sortearon o no? No, no se sortearon ¿Se compran? Eso lo tienen que comprar al precio del mercado y tienen que asegurar que va a ser negocio No, bueno, era el que tú, que si se sorteaba, se compraba No, 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 no Es muy complejo todo, por eso hay que tomar detalle y trabajar más seriasmente en estas cuestiones Que el vecino nos ocupa lo que dan Yo pido a los consejeros especialistas que reveamos lo que aprobar ustedes tienen el sorteo, ustedes saben, conocen, y escuchar realmente al vecino, a ver si podemos mejorar en lo que fueron preacudicados, la situación que realmente es lo que dicen los vecinos, que no son de acá, ni en dirección ni de acá, a ver si podemos limpiar realmente y dárselo realmente, si hay que hacer un nuevo sorteo con los resultados, para que se queden tranquilos y nosotros como oposición, trabajar en conjunto con ustedes para poder que se lleve a cabo lo que falta para que sea más transparente, y dejarnos tranquilos a los vecinos, porque si no, va a volver a ocurrir y vamos a volver a tener a los vecinos con su reclamo legítimo, porque ellos consideran y tienen datos que son realmente, escuchamos bien. Perdón, ¿por qué dijiste, ustedes estuvieron y ustedes, por qué no estuvieron? Nosotros nos gustamos la forma de... ¿No podían ir igual para ver qué pasaba? Mira, mira mí los chicos, porque los dejan afuera del todo, porque los dejan las invocaciones, los 4 contra 2, y una la mayoría... ¿Cómo quería que esto se transforme por lo que hablamos de usted o se transforme en usted? No, porque acá no hablamos de nada más por lo de nosotros y acá se mezcló todo. Todos queremos que piensen que... Por eso me he mantenido casado, por eso me he mantenido casado, lo he escuchado. Y uno siempre trata de entenderlo, porque si no es desigual, nosotros no tenemos nuestra casa. Ahora para dejarme estar. Yo dormimos bien, nosotros vivimos muy bien, la misma cosa. Y eso lo digo después, por eso el reclamo de ustedes, nosotros lo escuchamos y tratamos de entenderlo. Y nuestro bloque, cuando se presentó este reglamento, primero y principal, hace más de dos meses atrás pedimos un proyecto en donde nos mandaran en el dictado de las personas, porque nosotros estamos convencidos de que hay que sacarlas antes. Y no hay que dejar la gente en el sorteo, yo hablo de lo que pensamos nosotros para contestar los tiempos, para que ustedes sepan los dos lugares. No tendrían que estar inscritos las personas que tienen, hay que hacer el censo antes, porque una vez que vos lo habilitás para sortear, quedás en la trampa que lo habilitás para sortear. Es nuestra postura, por eso nosotros y vos robamos esto. Cuando llegue el reglamento el jueves pasado, que se sacó en menos de una hora, tampoco estuvimos de acuerdo, porque lamentablemente somos de contradecir a nuestro asesor legal. Ahora, hay un artículo que dice que si queda alguna vacante, el artículo 14, dice que si queda alguna vacante, el intendente, nuestro intendente, va a tener toda la posibilidad de poner a quien quiera. El artículo 14 es eso que fue aprobado por todos vosotros. Y lo sabemos. Bueno, además, primero y principal, no se puso el precio, no se puso la cantidad de cuotas, lo va a decidir el intendente. O sea, hay un montón de cosas con las que nosotros no estamos acordados. Ahora, el problema, creemos que este cuerpo, tiene que tomar. Por eso yo pego tantito para charlar, para no tener que decir esto, para no tener que ir a la política, para no hacer, como decimos nosotros los de varios, ustedes, yo no lo dije, porque no fueron ustedes. Porque si nosotros vamos y lo que se siente, si nosotros vamos y ponemos la cara, y se van a ver que estaba la oposición, acá está todo transparente, y la oposición está de acuerdo con que los 1900 que estaban inscritos el tránsito en el sorteo, con que vos le das por detrás. No, no, te se pido. Pero otra, para cerrar, para cerrar la idea de lo que creo que, por lo menos nuestro grupo y queremos que se siente, esto está sancionado. Se podría volver atrás y, si nos ponemos a acuerdo de los 6 constitucionales, se podría volver atrás. Pero creo que hoy, una vez hecho el sorteo, nosotros nos tenemos que tomar la responsabilidad de hacer una ordenanza, de que toda la gente que está en la casa, que no pase, como bien dice el presidente, el filtro, venga esa información al consejo, y hagamos público la cantidad, porque también pasa a otra realidad, se sortea el suplente, que los suplentes, bueno, acceden, y después empieza todo usted que maneje de quién le van a acceder, porque aparte el artículo 14 lo dice bien claro, que vos podés ser el suplente número uno, este reglamento se usa el suplente número uno, pero la municipalidad es la que va a decidir quién es el día más. No habla de un orden de sorteo. Por eso, había muchas cosas, como dice el presidente, para mejorar, hoy ya estábamos en la problemática, y nosotros, seguro que somos los representantes de ustedes, y tenemos que buscar que sea lo mejor, y que lo mejor es velar, para que se cumpla lo mejor posible este reglamento, y las cosas que están mandando este reglamento, y pedimosle al intendente que sea lo más equitativo posible, y que realmente al que tiene una casa, al que no la tiene que cuidar, o vende ese abogado, hay mucha gente que se anotó, ya ganó el terreno, yo sí le he indignado, conozco muchísima gente que tiene casa. Yo, por ejemplo, tengo un traigo, podría haber anotado, porque no lo hiciste, porque no se pagaste, entonces podría haber salido el sorteo últimamente, en la multitud de identidad, de no hacerlo. Bueno, nosotros como gobierno, como concejales, y como intendentes, tenemos la responsabilidad de que no nos pasan. Yo estoy en ese sentido, que la dignidad la tiene que tener la persona que se anota. Es verdad. Pero no tiene que ver, pero no tiene que ver, la gente tiene que ser digna, la gente, y después ustedes dicen, bueno, no, querido, vos, vené, yo sé que necesitan el voto, pero bueno, ustedes tienen una casita, déjenle para otro. Yo estoy viendo, yo no vengo acá a hacer política, yo no vengo a defender a los chicos, que conozco de quien no quiero. Y acá hay muchos que yo no conozco, porque yo, en manera se podrían haber puesto más años, pero no conozco de otro. Porque la gente, vamos a ser sinceros, la gente no tiene que ver años, está en otro vivo, que le dice, anotaste tu talgo, no sé, y entonces también pasa eso. Hay gente que ganó dos casas, y ahora ganó un terreno. Ganó una casa, la vendió, ganó otra casa, y ahora ganó un terreno. Hay una pareja que se anotó por separado, y los dos ganó otra casa. Ganó uno por cada uno. A ver, la alcalá es toda esa que ganó uno, y salió para suplente también. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo quieren que nos hemos denotado? ¿Cómo quieren que nos hemos denotado? Lamentablemente que mi mamá tiene que hacer que ganó el terreno. Bueno, vamos a vivir a la madre, pero no hay otra. Chicos, no hay otra. Lamentablemente, si no le dan a la colusión, yo vivo en un garage. Y la naturaleza del reino, en la casita, y no hay nada, porque no hay nada, porque no hay nada de garage. Es frustrado. Vos somos cuatro familias, y yo vivo de un café. Sí, y yo vivo de un café. Y yo vivo de un café. Para que se tenga una oportunidad. Enhorita. Es seis meses. Y sigo viviendo en una pieza con cuatro mil dólares. Y nunca me voy a irme 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 a irme. Hay una chica que vive abogada del dispensario, dos casas de los madres del dispensario, tiene la casa, no tiene hijos con hijos, o sea que no tiene nietos, tiene la casa, el terreno y todo a nombre de ella, y tiene parte que van en el terreno. Y, me atrevo a decir que me invitan para Cabrito, ¿sí que da algo? ¿Eh? ¿Qué tenemos que invitarlo para Cabrito para dar algo, para tener un terreno, para tener una casa, para tener todo? Yo creo que no sería así. Yo creo que lo justo sería que verifiquen a quién me tiró un todo. Es que ayer pasó muy orgullosa ella, llorando adelante, lo abrazó a Cabrito todo, y Cabrito sabía que esta señora tenía casa, y sin embargo, no, no, pará. ¿Cómo se descarta? ¿Le falta esta rena? ¿Lo voy a asociar para otra persona? No se lo dijo. Y todos le han conocido. Todos le han conocido. ¿Eh? ¿Cabrito no era bueno? Cabrito no era bueno. ¿Eh? Se quedó perjudicada igual. Por eso mismo les digo, probablemente yo puedo o no puedo. Que el dirigente también ha reconocido. Todo, todo, todo. Todo tiene. Todo tiene. Todo tiene. Que le dé la cara. Que le dé la cara. Porque así como él va todos los años cuando él le sigo de casa por casa, con respecto con la gente, que vaya, que venga, que venga, que venga, que abre como... Yo también, yo estoy acá. No, porque yo no se lo pido. Yo en movimiento a mi hijo la gente. No, porque yo la gente, por toda la gente, por todos los vecinos, por todos los vecinos que tienen criatura, yo no estoy acá, ni política, ni porque yo estoy acá de defender el vecino. Porque se me dice que el vecino es la subienda. Como a mi hijo un día le dijeron, no, yo no te puedo dar, no te puedo notar porque sos soltera. Entonces, ¿qué le dijo mi hija? Tenés que tener 10, 20 hijos para que te den. Yo no quiero nada. Pero a mí lo que me duele, me indigna, porque no es porque esté con la gente mía, un día, que siempre estuve, con Ruy Perú Keanu, a mí nadie me mandó, ellos no me mandaron acá. Yo dejé a mi marido la cama hoy para venir a defender toda esta gente. Que te duele, que no haya salido el sorteo. ¿Para qué los anotaron? ¿Para qué los anotaron? Le hubiera preguntado, a ver, ¿cuándo vivís? A ver, ¿tenés tu domicilio? ¿Dónde está el domicilio tuyo? ¿Con cuánto vivís? No, yo voy, me anoto y ya está, pero no le pregunto. Hay que preguntar, hay que saber dónde vive. ¿Vos vives en Fátima? No. Sí, le dieron casas, terreno, le dieron más casas, y ahora salió una corteada. El terreno. ¿Podrías que le casa? Esto es lo que le da la chica, porque al final los chicos... ¿Para qué? ¿Cuántas casas le compraron? Cuatro. Cuatro casas. Trigas del puerto y una embúes que hace muy poco, que la vendió y se vino de vuelta por la cuarta casa. La verdad es que la vida es un hombre, una mujer, 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 una mujer. No tienen la culpa para otro que le den la canción y no lo vendan. Están hablando de que ustedes quieren que les den un terreno para ustedes. El que la vendió, bueno, no tiene ética, tendrían que no darle nunca más, pero bueno... Pero lo que indigna es que ellos hicieron, porque hay gente que realmente vive acá en Puerto, que están por la criatura. Uno como madre y abuela, se entiende a toda esta gente. Mucha gente que no vino porque podrá ir con usted a la compañera. Está apretada, que si van gachadas... No, no, no es así. En el caso, yo no tengo la misma. Por eso. No tengo nada, la verdad, soy yo con la misma. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Y vos dame Juan Manuel, Juan Urria. Si bien estás a la par de ellos, y vos, Toña, porque ustedes son nuevos en todo esto. Ustedes recién quizás ahora están conociendo que yo me dije que... Estaban ahí y que tenían su básica ya, cuando empezaron el primer año. Ojalá ustedes no se contacten de todos los otros. Más allá de que estés adquirido, no te quedes abrindo por decirte todo y grande. Ojalá no se contacten el corazón como lo tienen ellos. Porque sabés cuántos derechos le están quitando a todos, a todos. Y vos, Toña, como docente, vos sabés las necesidades de cada chico. Quizás por donde has pasado, vos las sabés. Y siguen en necesidades porque fueron creciendo y siguen teniendo sus necesidades. Y hay necesidades porque los que tienen el poder arriba, nuestro intendente no está viendo el futuro que son nuestros amigos. Y fíjense, están quitando como conceptuales. Ustedes, vayan a la escuela de Bellavista, que yo tengo una amiga que es maestra. Los otros días, por el febo, pidiendo zapatillas para dos chicos que no iban a la escuela. Es una vergüenza. La municipalidad es llena de plata y no le dieron un par de zapatillas. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está haciendo. Eso se puede evitar. Que los chicos no vayan a la escuela porque hay un calzado de un palo que no vivimos ahora. Se puede evitar. Antes yo me acuerdo, en la asistente de tu tía, yo me acuerdo cuando era chica. Mi maestra, si yo no iba dos días de escuela, estaba botándole la puerta a mi mamá. Si yo no iba porque no tenía calzado, mi maestra se ponía en contacto con la asistente social desde entonces, y el municipio, y me conseguía en el calzado para que yo fuera después. No, ahora también. Ahora no, no, nada que ver. No, nada, no. Ahora no, nada que ver. No, nada que ver. No, no, nada que ver. No, no, nada que ver. No, o nada que ver. Pero bueno, a poqueta ya les queremos que tengan un texto, y vayan casa por casa, donde tienen ellos, donde estamos atuarizados, a ver si viven de ahí. Pero no vayan a ustedes todos. No tienen que poner a nosotros cuando somos el pueblo. Tienen una posición dispuesta a brindarles y ayudarlos a que estas injusticias no sucedan más. Tienen ahí una posición que nos acompañan. Ahora que se han oído todos su posición también, es otra cosa. Pero quieren ayudar a sus pueblos. Vayan, hagan un centro a todos los que pueden ir al mercado a ver si tienen y si en realidad necesitan y si viven en estos domicilios. Pero esta sería la más corta y rápida solución. ¿Y sabés cuánto limpiarían? Porque sabés cuánto limpiarían. Por ejemplo, vayan a mi casa y no van a encontrar ningún arancel. Tomo todos a costa. Desde que me dieron los monarios, tomo todos a costa. No a nuestro apellido. Creo que no voy a decir que no. Creo que nosotros como escuchados pues a ustedes ellos queremos escuchar pues a ustedes esta reglamentación que hoy tenemos que nos garantiza eso que están pidiendo de la limpieza. Nosotros como posición queremos dar también a la parte del organismo para que esta limpieza se haga para que todo lo que está manifiesto o lo que sabía el troteado y tiene hay que buscar la forma de cómo hacer un público de desarrollar una página de la popularidad en el ámbito de dejar el consejo buscar alguna alternativa para que ustedes se queden tranquilos. ¿Hay una posibilidad que ustedes vayan y denuncien en la mayoría de la cual yo no estoy de acuerdo porque me parece que es una tarea de pobre contra pobre. Eso no me parece. Creo que yo lo decía recién acá por hablar creo que nosotros en el caso de la oposición y ellos como lo que se han dicho tenemos que ser representantes de ustedes para que nadie que no necesita ser bueno, a ver, quería corregir la parada. Pues yo se ve muy bonito tenemos que cumplir la fusión para que los que no votaran no nos dejan caminadas y no nos votaron tenemos que cumplir la fusión para que los que nos eligieron y sacar adelante esta situación como representantes de ustedes que somos y que no votaron o que no votaron que igual estamos acá y principalmente de que no haya injusticia en esta que creo que es una de las casi de la última entrega o de que ojalá el gobierno o de que siga para comprar más lotes para que otros puedan tener beneficio pero tratar de que sea lo más justa posible y si y si tenemos que poner la cara porque tenemos un votante que vota Rubo Amandón y que no lo necesita le tenemos que decir que no y si el mismo tiene un votante que vota Adrenal y no tendrá que decir que no Juan Manuel Sonia vos esos son los más jóvenes que verifiquen que vean lo mejor nosotros están por estar cansados que la verdad vienen a cobrar algunos vienen a cobrar pero estos chicos que son nuevos ustedes que son nuevos yo confío confío en Juan Manuel confío mucho en Luciano en esta tita Sonia confío mucho después también pero tienen que caminar porque si no caminan y al abogado le digo señor yo a usted no lo he visto pero usted no va a ir al cielo porque ningún abogado va al cielo todos van a desviar ¿sabe? los que van al cielo son los que aparentemente le dicen a los demás que van a ir a la escuela si la verdad que si mirense agradecemos que vamos a tratar de hacer todo lo posible y para que se reúnen las altitudes pero ojalá que se ha dejaste el grado no veo a vos maripos y no tenemos que vivir de cuenta no nos queremos no nos queremos que no nos calles no te queden callados ninguno por favor y al que pueda que venga que no pueda publicarlo que no le dieron la oportunidad que venga también por cierto si nos quedamos callados que no nos lo entienden bueno hemos sido testigos de una despueblada en el consejo municipal con el tema terrenos bueno así se 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 y se 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 ل Gracias.